Vamos a arrancar con la conferencia. Si nos escuchamos bien, entonces arrancamos con la conferencia. Caballo azul, un guerrero diferente en un ejército de iguales. Mire que vamos a hablar un poquito de este libro, de la visión a la acción. Voy a comenzar a leer, aquí pusimos muchas historias que les voy a contar hoy y muchas frases también que pusimos acá en este libro, las voy a compartir algunas con ustedes a ver qué les parece a esta frase, estas frases que pusimos acá. Y mire esta frase a ver qué les parece. Dice, Lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. ¿Qué les parece a esta frase que pusimos acá? Lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. ¿Cierto? Falso o verdadero, ¿qué les parece? Mire, Dios puso potencial en todos nosotros. Pero mucha gente se muere y no encontró su propósito en la vida. Mucha gente se muere y no convirtió potencial en productividad. Mucha gente se muere y no convirtió ese potencial en casa propia, en empresa, en un ministerio. Con ese potencial no vio a su familia a pastos verdes, a aguas de reposo, a una mesa aderezada, anquete continuo. Por eso la frase dice, lo peor que nos puede ocurrir en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. Dios puso poder en ti, pero es para que lo convierta en productividad, para que pueda bendecir a otros, para que pueda ayudar a otros, para que se convierta en el empresario, la empresaria más grande de todos los tiempos, para que usted pueda crear un ministerio y una empresa, para que pueda ayudar a otras personas. Dios puso potencial en todas las personas. Todo ser que está vivo tiene poder, tiene potencial. Por eso la frase, lo peor que nos puede pasar en la vida es ver en vida la muerte de nuestro potencial. Otra frase que pusimos acá para aprovechar el tiempo, está por aquí. Y es bueno que usted pueda aprovechar el tiempo, ese tiempo. Lo felicito por estar aquí con nosotros. El mayor activo que tenemos es nuestra mente. Hay que invertir en la mente. Por eso siempre decimos, cuando hay una crisis, cuando hay una dificultad, no hay algo que hacer, hay algo que saber para después hacer. Mi primer trabajo no es de acción. Mi primer trabajo es de prepararme, es de aprender, es de saber, es de observación, es de contemplación para después hacer. Y ahora vamos a ver un poquito más. Dice la frase, lo peor, no perdón, ya es la misma. Dice la frase, para que aprovechen bien el tiempo, el que está esperando el tiempo para poder hacer las cosas, dejó pasar el tiempo en que se podían hacer las cosas. Es lo que dice otra frase acá, se lo repito. El que está esperando el tiempo para poder hacer las cosas, dejó pasar el tiempo en que se podían hacer las cosas. Hoy es el día que hizo Dios para usted, para que usted vuelva a casa, para que usted recupere su familia, para que usted invierta en una empresa, para que usted convierta potencial en productividad, para que usted recupere todo lo que ha perdido. Hoy es el día que hizo Dios para usted. Matar el tiempo no es un homicidio, es un suicidio, porque el tiempo no es otra cosa más que vida. Cuando perdemos el tiempo, perdemos la vida. Cuando perdemos el tiempo, perdemos la vida, porque el tiempo no es otra cosa más que vida. Así que aprovechen bien ese tiempo, y nos vamos de lleno ya con la conferencia, Caballo Azul, un guerrero diferente, un ejército de iguales. Dice que es importante invertir en la mente, tenemos que equiparnos para hacer, eso es importante que usted lo ponga en práctica ahorita, antes de comenzar, para ayudarle y para enfocarme y para decirle lo importante que es esto. Es importante que usted invierta en la mente, es importante equiparnos, tenemos que equiparnos para hacer. Debemos de aprender a saber, dicen los estudiosos que hay que aprender a saber comer por el oído, hay que saber, aprender a saber comer por el oído, hay que oír para hacer, hay que oír para hacer, porque hay gente que oye para saber, hay gente que oye para enseñar, hay gente que oye para criticar, pero la gente que oye para hacer, esos son los líderes, esta es la gente que alcanza propósitos elevados en la vida, los que ponen en práctica lo aprendido. Un hacedor es alguien que hace, que causa o que ejecuta alguna cosa, un verdadero líder es un hacedor, aprende a fin de hacer, y no solo a fin de saber, a fin de enseñar, las palabras sin acciones, son las asesinas de los sueños. Aprendemos para poner en práctica, aprendemos para multiplicar, aprendemos para recuperar lo perdido, aprendemos para alcanzar otro nivel, para eso aprendemos, para eso estamos acá, para poner en práctica. Dios nos ha dado superpoderes, hoy vamos a hablar de uno de nuestros superpoderes, que es la actitud, o yo le llamo comportamiento extraordinario, esa es mi definición, cuando hablo de actitud, porque hay buenas actitudes y malas actitudes, yo voy a hablar de comportamiento extraordinario, cómo tener un buen día todo el día, todos los días, cómo viajar de la actitud positiva, no debemos hablar de una actitud positiva, cómo viajar de la actitud positiva, a una actitud positiva, activa y productiva, le voy a hablar de comportamiento extraordinario, ¿por qué es importante este tema? ¿por qué es importante el tema de la actitud? mire que este tema, se había tocado mucho en años pasados, toda la gente de talento humano, de capital humano, siempre las conferencias tenían que ver con la actitud, entonces el tema ya estaba muy tocado, pero este año volvió a agarrar fuerza, por la crisis, el tema de la actitud, ¿y saben por qué volvió a agarrar fuerza? porque se descubrió algo que no se sabía de la actitud, ¿por qué es importante este tema? el tema de la actitud, porque el talento que usted tiene, todos tenemos talentos, el talento suma, el talento a usted le suma, la experiencia que usted tiene, la experiencia que usted tiene de trabajo, la experiencia que usted tiene en la vida, le suma a usted, el conocimiento que usted tiene suma, el título universitario que usted tiene, le suma a usted, pero la actitud es la que multiplica, y la gente que triunfa en la vida, no es la gente que suma, es la gente que multiplica, ¿por qué? ¿por qué la actitud multiplica? porque la actitud es comportamiento extraordinario, actitud es estar dispuesto a darlo todo, si no lo has dado todo, no has dado nada, la actitud es el ánimo, la pasión, la intensidad con que frecuentamos la vida, si tu actitud hacia la vida es extraordinaria, recibirás resultados extraordinarios, así es la vida, esa es la vida, bienvenido a la vida, si tu actitud hacia la vida es extraordinaria, recibirás resultados extraordinarios, no puedo elegir lo que va a suceder en la vida, yo no puedo elegir lo que va a suceder en la vida, pero sí puedo elegir la pasión, la actitud con que voy a enfrentar lo que sucede en la vida, Rockefeller es considerado el hombre más rico de toda la historia, contemporáneo, porque anterior el hombre más rico de toda la historia fue Salomón, pero contemporáneo Rockefeller es considerado el hombre más rico de toda la historia, y mire el valor que Rockefeller, el más rico de toda la historia, le daba la actitud, el valor que le daba la actitud, él decía, prefiero contratar a una persona con entusiasmo, que a una persona que lo sabe todo, ¿qué quiere decir con esto? prefiero contratar a una persona con actitud, con comportamiento extraordinario, con comportamiento sorprendente, prefiero contratar a una persona con actitud, con entusiasmo, que a una persona que lo sabe todo, o sea, prefiero una persona con actitud, que a una persona que sea máster, que sea licenciado, que tenga muchos títulos, prefiero contratar a una persona con actitud, y cuando hacía una entrevista laboral, él le preguntaba a la persona, después de que le decía, soy bachiller en administración, soy licenciado en finanzas, etcétera, y le preguntaba, ¿eres licenciado en actitud? ¿Eres licenciado en actitud? Mira la importancia que le daba a la actitud, porque la actitud es comportamiento extraordinario, entonces, al talento que usted tiene, al conocimiento que usted tiene, al título que usted tiene, a la experiencia que usted tiene, tiene que agregarle pasión, compromiso, entusiasmo, ganas, sino esos títulos, sino el talento, no sirve de nada, sino el título universitario, no sirve de nada, sino la experiencia, no sirve de nada, a la experiencia, hay que ponerle actitud, comportamiento extraordinario, al conocimiento, hay que ponerle compromiso, ganas, entusiasmo, al talento que usted tiene, tiene que ponerle actitud, comportamiento, comportamiento extraordinario, para que puedan funcionar, de nuestra actitud, dependerá, si en este tiempo de crisis, si en ese tiempo de pandemia, triunfamos o fracasamos, así que el tema es muy importante, pero ese superpoder, ese superpoder, del que estoy hablando hoy, de la actitud, no de una actitud positiva, sino de una poderosa actitud, no es simplemente una actitud positiva, de lo que le estoy hablando, no le voy a hablar, de una actitud positiva, sino de una poderosa actitud, de una poderosa actitud, la Biblia le llama a esto, un espíritu superior, un espíritu diferente al de la mayoría, Caleb, Daniel, mostraban un espíritu diferente al de la mayoría, un espíritu superior al de la mayoría, ellos mostraban otro espíritu, y usted y yo, tenemos ese otro espíritu, un espíritu diferente al de la mayoría, pero hay que mostrarlo, hay gente que no lo muestra, hay que mostrarlo, Y comencé a pensar, ¿cómo hago para representarlo de una manera más enérgica y poderosa? ¿Cómo hago para presentar un tema que sea de actitud, que sea cómo mostrar otro espíritu, pero de una manera diferente, una manera más poderosa, una manera enérgica? Y entonces pensé en ese tema, Caballo Azul, porque no solo ocupamos actitud positiva para triunfar en la vida, sino una poderosa actitud, es lo que necesitamos. De aquí nació Caballo Azul, un guerrero diferente en un ejército de iguales. Y el libro, próximamente, ya lo comenzamos a escribir y próximamente ya lo vamos a tener. Entonces, mire, ¿por qué le pusimos Caballo Azul, un guerrero diferente en un ejército de iguales? ¿Por qué le pusimos así? Elegimos el caballo, el animal del caballo, porque mire las cualidades que tiene un caballo. Los caballos tenemos los audios abiertos. La gente que tiene los audios abiertos, por favor, ¿qué? Para no estarlos silenciando. Silencien los audios porque no tengo que estarlos aquí parando y silenciándolos. Entonces, ¿por qué Caballo Azul? ¿Por qué escogimos ese nombre? Mire, ojalá que usted esté conmigo aquí, concéntrese, no esté hablando, porque mire, la gente que está hablando ahí, por los audios se oye que están hablando, no están poniendo atención. Entonces, lo mejor es que, si usted está en la conferencia, lo mejor es que ponga atención, ¿verdad? Para que no distraiga a otros y me distraiga a mí también. Entonces, si está aquí en la conferencia, ponga atención y también cierre el audio. Mírenlo así, ¿por qué pusimos Caballo Azul? ¿Por qué le pusimos Caballo Azul? Quiero que me ponga atención para transmitirle ese espíritu, para transmitirle este entusiasmo, esta actitud que tenemos que tener en este año para multiplicar y para poder recuperar todo lo que hemos perdido. Entonces, elegimos el animal del caballo, porque los caballos, cualidades de los caballos, tienen fuerza, energía, vigor, son leales, obedientes al amo y prefieren morir que ceder ante un adversario. Prefieren morir que ceder ante una adversidad. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo le llamamos a esto? A esto le llamamos darlo todo literalmente. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ante una adversidad? ¿Cuál es tu actitud ante la crisis? ¿Cuál es tu actitud ante un problema? ¿Cuál es tu actitud ante un cambio? ¿Cuál es tu actitud ante los cambios? ¿Cuál es tu actitud ante la crisis? ¿Cuál es tu actitud ante la casa propia que quieres? ¿Cuál es tu actitud ante tu sueño? Lo estás dando todo. Lo entregas todo. Por eso le decimos el caballo, porque significa poder. Miren qué poder, fuerza, energía, vigor. Son leales y prefieren morir que ceder ante un adversario. ¿Y por qué elegimos el azul? Caballo azul, primero. Porque un caballo azul es diferente a la mayoría, ¿sí o no? Usted dice un caballo azul. Por eso estamos de azul todavía. Un caballo azul es diferente a la mayoría. Es único. No hemos visto caballos azules. ¿Y por qué el color del azul? Primero el azul para diferenciarlo a la mayoría, ¿verdad? ¿Y por qué el azul? Porque el azul significa riqueza, realeza, carácter, autoridad, dominio. Y es el color preferido de Dios. ¿Sabe de qué color es el trono de Dios? Es azul. Dice que es de zafiro y el zafiro es azul. Pero usted puede buscar en muchas partes y sabe que el color azul es el color preferido de Dios. Entonces, caballo azul. ¿Por qué? Porque azul significa riqueza, realeza, carácter, autoridad, dominio. Y es el color preferido de Dios. Ahora, entonces, juntemos, para que le vaya dando sentido, ¿verdad? Juntemos los nombres. Caballo azul. Un guerrero de dos palabras juntas. Caballo azul. Un guerrero diferente en un ejército de iguales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para triunfar, para alcanzar propósitos elevados en la vida, para multiplicar lo que tenemos, para guiar a nuestra familia, pastos verdes, aguas de reposo, a una mesa aderezada, ranquete continuo, para cerrar este año como nuestro mejor año. Es la actitud que tenemos que tener. Y esto, mire qué importante esto. Y esto es lo único que diferencia a un ser humano de otro ser humano. La actitud es la única ventaja competitiva sostenible que existe entre un ser humano y otro ser humano. Todos somos iguales. Lo único que nos diferencia es la actitud. La actitud. Eso es lo único que nos diferencia. ¿Cuál es tu actitud ante tus sueños? ¿Cuál es tu actitud ante el cliente, enojado? ¿Cuál es tu actitud ante los cambios? ¿Cuál es tu actitud ante la adversidad? ¿Lo estás entregando todo? ¿Tienes una actitud de ganador o te la pasas quejando, viviendo en el Callejón de las Quejas o en el Valle de las Excusas? Ser un caballo azul. Ser un caballo azul indica una poderosa actitud. Para que te digan un caballo azul, yo quiero ser un caballo azul. Tengo que mostrar una poderosa actitud, intensa emoción, comportamiento extraordinario, ser persistente de forma implacable, una actitud fuertemente positiva, una actitud a prueba de bombas, una actitud a prueba de crisis, una actitud con gran alcance, comportamiento extraordinario. Un caballo azul dice, seamos realistas y hagamos lo imposible. Una poderosa actitud es comportamiento sorprendente, es comportamiento asombroso y la vida recompensa de forma extraordinaria a la gente que se entrega de una manera extraordinaria. Es comportamiento asombroso y la vida recompensa de forma asombrosa a la gente que se entrega de una manera asombrosa. Es comportamiento sorprendente y la vida recompensa de una manera sorprendente a la gente que se entrega de una manera sorprendente, a la gente que muestra una poderosa actitud. No es lo que hago, es cuán bien lo hago. Una poderosa actitud no es lo que hago, es cuán bien lo hago. Si no lo has dado todo, no has dado nada. Una poderosa actitud es entregarme con alma, vida y toda pasión a lo que hago. Ser un guerrero diferente en un ejército de iguales es fortaleza, poder, vigor. Es levantarse cada mañana y agradecer lo que tenemos y prepararnos para recibir lo que no tenemos. Eso es tener una poderosa actitud. Pero hay gente que no se levanta en la mañana, ¿verdad? Hay gente que se derrama en la mañana, yo digo que se derraman en la mañana, como en las faulas. Y usted ve ahí en una faula que se levanta alguien, el conejito, ese conejito de la suerte, y se levanta y tiene mucho sueño y se va así por la cama y se va por la alfombra, se va para el baño, abre el agua del baño y está ahí con los ojos cerrados, sale con los ojos cerrados. Hay gente que no se levanta, hay gente que se derrama la cama. Tenemos que levantarnos con una poderosa actitud para enfrentar, para derrotar, para multiplicar. La actitud tiene que ver con la postura del cuerpo también. Voy a ponerle un ejemplo, un ejemplo de un caballo azul. Yo conocí hace 40 años a un caballo azul que impactó mi vida y me hizo irme por este camino a las conferencias. Mire que hace como 40 años, en ese tiempo, hace tanto tiempo, ¿verdad? Hay gente que ni había nacido, gente que está aquí que ni había nacido, ¿verdad? Pero hace 40 años, bueno, en ese tiempo el arcoíris era en blanco y negro. Es un chiste bien malo, pero para tener una buena actitud hay que reírse, aunque sean los chistes malos. O por cortesía hay que reírse, ¿verdad? Es bueno reírse. Entonces, hace 40 años, les voy a contar, yo tuve una experiencia, un encuentro con un caballo azul, con un guerrero diferente en un ejército de iguales. Le gustaría que le contara esa historia. Tuve un encuentro, tuve un encuentro con un caballo azul, con un guerrero diferente en un ejército de iguales. Les voy a contar la historia, hace 40 años. Este hombre, este hombre que es de carne y hueso, convirtió crisis en un paraíso de oportunidades. Y es un caballo azul, un guerrero diferente en un ejército de iguales. Hace 40 años, alguien aquí en Costa Rica me invitó, me llevó, casi que a la fuerza, ¿verdad? A un hotel, a ver una conferencia sobre ventas. Yo recuerdo que yo no quería estar ahí. Y él compró los boletos para estar en primera fila. Y me compró uno a mí y me llevó. Yo recuerdo que yo no quería estar ahí. Yo no quería estar ahí. Yo quería que terminara rápido la conferencia para salirme del lugar, ¿verdad? Y la conferencia era sobre ventas. Y era de un hombre que llegó a Costa Rica y es mexicano. Se llama Alex. Yo lo estaba escuchando, el conferencista. Y yo estaba, yo lo miraba porque estaba en primera fila, pero yo estaba aburrido, esperando que terminara para irme del lugar. Recuerdo que las entradas eran muy caras, el hotel era muy lindo, pero yo no sé qué estaba haciendo. Y alguien me llevó y yo no quería ir, pero yo estaba ahí. Pero de pronto, de pronto, él estaba hablando sobre ventas. Y yo decía, pero a mí no me interesan las ventas, yo no soy vendedor, ni voy a ser vendedor. Ahora me doy cuenta de que todos vendemos todos los días, ¿verdad? Y que todos somos vendedores. Pero miren lo que pasó. Y tuve un encuentro con un caballo azul, con un guerrero diferente en un ejército de iguales. Y de pronto, él comenzó y dijo, bueno, antes de seguir, voy a contarles mi testimonio, parte de mi biografía. Y lo hizo de una forma muy amena. La gente comenzó a reírse, yo también, y yo comencé a tomarle interés. Yo comencé a tomarle interés. Y ese día, esa noche, mi liderazgo alcanzó otro nivel. Con pocos años de edad, mi liderazgo alcanzó otro nivel. Mire la historia, ¿verdad? Y él comenzó a contar su historia. Voy a contar mi historia primero. En ese momento, yo vivo en Texas, tengo un rancho en Texas, tengo caballos, tengo ganado, soy un hombre adinerado, tengo varios carros, y me va muy bien. Dice, pero todo no empezó así. Todo no empezó así. Mi niñez fue muy dura. Y voy a contarles parte de mi niñez. Yo comencé a ponerle atención. Pero mire, yo le voy a contar a usted, como él lo contó. Por favor, no me juzgue. ¿Verdad? Si yo hago algún chiste, yo voy a contar los chistes que él contó de él mismo. Él se burlaba de él mismo. Él se burlaba de su pobreza. Él se burlaba de su miseria. Aprendió a hacer eso y salió adelante. Entonces, yo le voy a contar la historia como la contó él, pero no me juzgue a mí, que me estoy riendo de que él era pobre o de la gente pobre, ¿no? Sino que él se reía de él mismo porque era muy pobre. Sacó unos chistes ahí que yo se los voy a contar a usted. Entonces, dijo lo siguiente. Le voy a contar. Entonces, tengo un rancho en Texas, tengo varios carros, tengo mucho ganado, soy un hombre adinerado, pero todo no comenzó así. Yo era sumamente pobre. Mi familia era sumamente pobre. Dice, nosotros vivíamos por los años 50, 60. Vivíamos en la frontera de los Estados Unidos, en el lado de los Estados Unidos. Estados Unidos con México. Vivíamos en el lado de los Estados Unidos. Mi mamá, mi papá y mis ocho hermanos eran nueve. Eran nueve hermanitos. Dice, y todos seguiditos. Uno tenía un año, el otro dos, el otro trece, el otro cuatro, el otro cinco. Mi mamá siempre estaba embarazada. Dice, y eran, éramos nueve hermanos. Dice, y éramos sumamente pobres. Sumamente pobres. A veces comíamos y a veces no comíamos. Dice, mi papá tenía una actitud muy extraña. Estamos hablando de actitud. Mi papá tenía una actitud muy extraña. A veces trabajaba y a veces no. Trabajaba tres días y descansaba quince días. Trabajaba cuatro días y descansaba un mes. Esa era la actitud de mi papá. Por eso éramos sumamente pobres. Y a veces comíamos y a veces no comíamos. Dice, teníamos un perro. Dice, era para jugar todos. Y estaba tan flaco, también igual que nosotros, porque el perro a veces comía y a veces no comía. Pero ese comía menos todavía. Dice, el perro estaba tan flaco, pero tan flaco. Dice, que cada vez que ladrada perdía el conocimiento. Dice él, ¿verdad? Y ellos cuidaban de que no ladrada porque cada vez que ladrada tenía que estarlo reviviendo. Pobre perro de tan flaco que estaba. Y él se reía y hacía bromas con su pobreza. Dice, pero mi papá y mi mamá tenían una relación muy extraña. Muy extraña. Miren qué extraña relación la de mi papá y mi mamá. Mi papá era un judío americano y no hablaba español. Mi mamá era una mexicanita y no hablaba inglés. Mi mamá solo aprendió a decir yes. Mi papá nunca aprendió a hablar español. Mi mamá solo aprendió a decir yes y yes. Y por eso tuvieron nueve hijos. Porque solo yes y yes y yes le decía a mi papá. O sea, nunca dijo que no es. Era una relación muy extraña eso. Y mi papá trabajaba tres días y descansaba quince días. Por eso a veces comíamos y a veces no comíamos. Éramos sumamente pobres. Pero un día, un día, mi papá cambió de actitud. Miren qué importante es eso. La actitud se puede cambiar de la noche a la mañana. Es una decisión. Mi papá cambió de actitud. Necesito ver la hora. Mi papá cambió de actitud. Y se fue a buscar trabajo. Algo le había pasado a mi papá. Ya se nos está yendo el tiempo. Mire que. Mi papá. Algo le había pasado a mi papá. Se levantó con entusiasmo, con energía. Era otro. Se fue a buscar trabajo. Porque la gente con actitud habla diferente, camina diferente, proyecta diferente, revela diferente. Y se fue a buscar trabajo. No encontró trabajo. Pero el día siguiente igual. Se metió al baño. Se mudó bien. Y algo le había pasado a mi papá. Caminaba diferente. Tenía entusiasmo. Tenía energía. Mostraba, proyectaba y revelaba que en su vida había entusiasmo. Que en su vida había energía. Se fue a buscar trabajo. No encontró. Al tercer día encontró trabajo. Y se fue a trabajar. Y en la casa nosotros con mi mamá decíamos. Como seguro mi papá, ojalá que rompa su propio récord de durar más de tres días en una empresa. Porque él no dura tres días. Y después ya descansa como un mes. Y no, a mi papá le había pasado algo. Mi papá pasó de los tres días, rompió su propio récord. Trabajó cuatro días, cinco días, seis días. Y ahí va mi papá. Un mes. Mi papá. Y algo le había pasado. Y se levantaba temprano con entusiasmo, con energía. La gente con una poderosa actitud. A leguas se le nota que tiene energía. Energía, que tiene entusiasmo. Y la gente que no tiene energía, a leguas se le nota también que no tiene energía. Es la gente que anda a tres voltios, a tres tiempos, decimos aquí en Costa Rica. Lento, lentísimo y apagado. Pero mi papá no. Mi papá tenía entusiasmo, energía. Ya llevaba un mes, dos meses trabajando. Y solo ahí nos dimos cuenta de que mi papá era un hombre muy inteligente. Mi papá lo ascendieron de puesto. Lo pasaron a supervisor. Con los meses a mi papá lo pasaron de asistente administrativo, de asistente del gerente. Y al casi el año, mi papá ya era el gerente de una de las sucursales de ahí y comenzó a ver y a ganar mucho dinero. Pero nosotros siempre sigamos pobres. ¿Por qué? Porque mi papá el dinero le afectó la cabeza, le afectó la memoria. Se le olvidó donde vivía. Y a veces llegaba a dormir y a veces no llegaba a dormir. Es decir, el dinero a mi papá le afectó tanto la memoria que se le olvidó que tenía hijos. Y no nos daba dinero. Y él sí tenía dinero, pero casi nunca llegaba a dormir. Y nosotros siempre seguíamos padeciendo hambre si éramos muy pobres. Le afectó tanto el dinero, la cabeza a mi papá, que se le olvidó que estaba casado con una mexicanita y se casó con su secretaria solamente porque era más bonita que mi mamá. Y nosotros andábamos mendigando siempre y pidiendo porque no teníamos. Entonces mi mamá un día tomó la decisión de traernos de Estados Unidos a México, de cruzarnos la frontera. En esos tiempos, 50, 60, era más fácil de pasar. Dice, de dejar a mi papá. Y ella dijo, ya no quiero seguir recibiendo las migajas que me da este hombre. Y nos tomó a los nueve y nos pasó de Estados Unidos a México a vivir a un suburbio ahí. Pero ahí estábamos peor, dice, en cuenta. Pero ahí estábamos peor. Para que ustedes tengan idea, había un baño para 40 familias. Imagínense usted, un baño para 40 familias. Y ahí estábamos peor, dice. Entonces mi mamá, todos nos sacó a trabajar a todos, pero estábamos muy pequeñitos y no conseguíamos como mucho dinero trabajando, pidiendo, vendiendo cosas. Y entonces mi mamá cambió de estrategia. Eso no está funcionando. Hay que cambiar de estrategia. Lo que no cambia se extingue, lo que no cambia se muere. Hay que cambiar porque el cambio ya cambió. La única constante es el cambio constante. Hay que cambiar. Lo que no cambia se marchita. Entonces dice mi mamá, en vez de que nueve trabajen para una, porque nos mandó a trabajar a los nueve y ella se quedó en la casa. En vez de que nueve trabajen para una, es mejor que trabajemos los diez. Bien, trabajo en equipo. Está bien, ¿verdad? Y mi mamá se compró un horno pequeñito y comenzó a hacer gorditas, un producto mexicano. El equivalente empanadas, digamos, empanadas o gorditas o empanadas argentinas o gorditas de México, que si me entienden. O empanadas aquí en Costa Rica, algo como por ahí. Dice, comenzó a hacer empanadas o gorditas y nos sacó a los nueve a vender. Y mire la actitud. Estamos hablando de actitud, de una poderosa actitud. Estamos hablando de caballo azul, un guerrero diferente, un ejército de iguales. Alguien con una poderosa actitud. Y dice, yo recuerdo que la primera vez que hizo esas gorditas, esas empanadas, estábamos todos listos. Nos puso los nueve en fila para que fuéramos a vender. Trabajo en equipo. Ellos lo hacían, nosotros lo vendíamos. Y yo recuerdo, dice, mi primer día de ventas. Yo me puse bien feliz y muy contento. Me puse mi mejor traje. Me peiné con gel para atrás. Dice, ¿por qué iba a ir a vender empanadas o vender gorditas? Mi mamá a todos nos dio una palanganita de aluminio. Dice, yo recuerdo cuando me echó las gorditas o las empanadas ahí encima. Dice, yo muy feliz. Lo único que no me gustó fue que encima me puso un limpión rosado con flores. En ese tiempo, un poquito más de machismo. Y yo le dije, mamá, ¿no tiene uno así, como que sea blanco, sin flores rosadas? Y ella me dijo, déle vuelta y vayas así, Alex. Y yo me fui a vender. Dice, y antes de medio día las había vendido todas. ¿Qué le parece? Y regresé a la casa corriendo. Mamá, las vendí todas. Écheme más, écheme más para ir a vender. Ahora sí ya no vamos a padecer hambre. Aquí está la plata, mamá. Las vendí todas y ahora sí vamos a vivir bien. Y mi mamá me dijo, no, no, no puedo echarle más. Lo que tengo que hacer es recoger la plata de todos ustedes, de los nueve, para ir a comprar la materia prima, la harina, la carne, lo que llevaban, las empanadas o las gorditas, y hacerlas en la madrugada y que ustedes vayan a vender. Bueno, está bien, mamá, yo me espero. Entonces, todos estábamos felices y al día siguiente nos fuimos a vender otra vez los nueve. Pero a pesar de estar trabajando así, siempre seguíamos siendo pobres. Siempre seguíamos siendo pobres. Ya menos. Dice, ya menos, pero seguíamos siendo pobres. Dice, pero no es por presumir, dice él. No es por presumir. A pesar de ser tan pobres, dice, siempre comíamos suficiente. No es por presumir. A pesar de ser tan pobres, siempre comíamos suficiente. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando comíamos, yo comía, almorzaba, y le decía, mamá, quiero más. Y ella me decía, no, porque ya comió suficiente. Por eso digo, dice, que comíamos suficiente. Él se reía ahí y la gente se reía también, ¿verdad? Por eso digo que comíamos suficiente. Un día me junté con los niños de la calle. Yo vendía gorditas, empanadas. Ellos vendían agua, helados, limpiaban zapatos y me enseñaron a cruzar la frontera, a irme para Estados Unidos. Y en Estados Unidos comenzamos a vender nuestros productos a la fábrica de la frontera con los Estados Unidos. Y entonces vendíamos todo ahí, las gorditas, las empanadas, ellos agua, helados, a los trabajadores de la fábrica de los Estados Unidos. Y en la noche cruzábamos la frontera. Una vez cruzando la frontera en la noche, nos alcanzó un Cadillac azul y paró frente a nosotros. Nosotros veníamos todos los niños cruzando la frontera, jugando ahí, jugando bola con la palangana, las empanadas, yo las agarraba como de bola, todos las pateábamos. Y llegó el carro, un Cadillac azul y paró enfrente de nosotros y se dirigió a mí. Y yo lo reconocí. Era el gerente de una de las empresas donde nosotros vendíamos nuestros productos, afuera. Y el gerente se dirigió a mí y me dijo, chico, ¿tienes trabajo? Y yo le dije, sí, usted sabe lo que yo hago, yo vendo empanadas en tu empresa. Y él me dijo, ¿quieres trabajar en mi empresa? Y yo le pregunté, ¿haciendo qué? Y él me contestó, usted sabe lo que yo hago, yo distribuyo zapatos. Entonces yo le dije, ¿ganando cuánto? Él me dijo, 15 dólares por semana. Y para que ustedes tengan una idea, yo vendiendo gorditas, en toda la semana me ganaba como 9 dólares. Y él me ofreció 15 dólares. A mí se me hicieron los ojos así con el signo de dólares, como en la fábula, se me quisieron salir. El corazón me palpitó y yo le dije, sí, señor, y me da la dormida. Porque yo sabía que ahí en esa empresa había unas habitaciones y iban a dormir a los empleados. Para no estar viniendo y caminando tanto todos los días. Y me da la dormida. Y él me dijo, sí, ¿y cuándo quiere que entre? Y él me dijo, bueno, cuando puedas, pero necesito dos personas rápidamente. Y yo le dije, mañana estoy ahí. ¿A qué hora se entra? A 7 de la mañana. Mañana estoy ahí antes de las 7 de la mañana. Me vine corriendo para la casa. Le dije, mamá, conseguí trabajo en los Estados Unidos. Me van a pagar 15 dólares, imagínese usted. Y me dan el hospedaje. Me voy para los Estados Unidos y viven con los fines de semana. Y una cajita así y se eché todas mis pertenencias. Porque no tenía nada de eso. Y me fui para los Estados Unidos y comencé a trabajar. Yo me acuerdo que yo me iba para mi trabajo. Me entregaba con alma, vi de toda pasión. Aplicaba el principio de esfuerzo. Tenía entusiasmo, tenía actitud. Pero de mi mente, no se iban los 15 dólares por semana. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero. Y yo estaba deseando que llegara el viernes, el día de pago, para que me pagaran los 15 dólares. Yo nunca había visto tanto dinero junto. Y pagaba en cheque. Yo siempre iba a trabajar. Me entregaba con alma, vi de toda pasión. Aplicaba el principio de esfuerzo. Tenía una actitud positiva, actividad productiva. Tenía entusiasmo, tenía energía. Tenía brillo en mis ojos. Tenía una poderosa actitud. Y por fin llegó el viernes, el día de pago. Y el corazón mío me palpitaba. Yo estaba en la fila, en la fila. La fila era muy grande. Había muchos trabajadores. Yo iba por la mitad. Y a mí las manos me sudaban. Yo quería llegar rápido. Pagaban el cheque en ese tiempo que me dieran el cheque para ver los 15 dólares. Yo nunca había visto tanto dinero junto para mí, para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Y la fila estaba muy lerda hasta que por fin, después de que sufrí tanto, los pies me decían así. Yo estaba sudando hasta que por fin un señor delante de mí nada más. Le pagaban a él y después seguía yo. Y me pagaban los 15 dólares. Cuando el señor que está delante de mí le pagan, le dan el cheque. Él toma el cheque así y dice, pero qué extraño. ¿Por qué me viene tan poco? Aquí no están las comisiones. Aquí no están las comisiones. Aquí falta esto, el otro. Y comienza con la que entregaba los cheques. Sí, pero esto y el otro. Y comenzaron ahí a discutir un poquito porque él decía que le había venido menos. Y la cosa se pegó ahí. Y yo atrás. Ay, señor, por favor, acepta el cheque así y después arregla para que me den el cheque a mí. Y yo estaba sufriendo de atrás hasta que por fin este señor dice, bueno, lo voy a recibir así. Tenía que firmarlo. Voy a recibirlo así y después lo arreglamos. Y la muchacha que le estaba pagando. Sí, sí, claro. Recibelo así y después arreglamos. Y él se agachó a firmar, a firmar el cheque. Se agachó a firmar el cheque. Y cuando él se agachó a firmar el cheque, yo por encima del nombre me asomé para ver el cheque, la cantidad que le estaban pagando. Y decía, y decía 150 dólares. Un uno, un cinco y un cero. 150 dólares. Cuando yo vi esa cantidad de dinero, me asombré y le dije, señor, le pusieron un cero más. Se equivocaron, ¿verdad? Le pusieron un cero más. Y él me dijo, no, no, más bien estaba reclamando porque me vino tan poco. Y yo me quedé sorprendido. 150 dólares era mucho. Si 15 dólares era mucho para mí, ahora 150. El señor se fue, me pagaron a mí, me dieron el cheque. Y después de estar esperando tanto ese cheque, los 15 dólares, cuando me dieron el cheque de 15 dólares, tanto que lo esperé, ya no me gustaba. Yo quería el de, ya no quería 15, quería 150. Ya había visto el más grande. Y yo me quedé viendo el de 15 dólares, lo firmé y me fui atrás de ese señor. Ese señor tomó un cheque, se le metió en la bolsa y iba caminando tranquilo. Y yo me fui atrás de él. No hallaba cómo preguntarle, ¿no? ¿Qué hacía para ganar tanto dinero? Por fin me animé y le toqué el hombro a ese señor. El señor se dio vuelta y me dijo, sí, chico, ¿en qué te puedo servir? Yo le dije, señor, discúlpeme, pero ¿qué es lo que hace usted? ¿Quién es usted? 150 dólares es demasiado dinero. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Quién es usted? Y él me dijo, yo soy un vendedor profesional. Yo le pregunté, ¿y qué es ser un vendedor profesional? Y él me dijo, es una persona que dice ciertas cosas en cierto momento en el tiempo indicado. Es una persona que no vende el producto, sino que vende la promesa del producto. Es una persona que no vende libros, sino que vende cultura, mística, superación personal. Es una persona que no vende ropa, sino que vende moda, que vende colores. Es una persona que no vende televisores, sino que vende sonido. Es una persona que no vende muebles, sino que vende comodidad. Es una persona que no vende el producto, sino que vende la promesa del producto. Eso es ser un vendedor profesional. Y yo le dije, yo quiero ser un vendedor profesional como usted, para ganar tanto dinero, para ganar 150 dólares. Ese día, cuenta ese hombre, ese caballo azul, que yo me encontré con un caballo azul. Ese día, ese hombre se convirtió en mi mejor amigo y mi padre adoptivo. Me llevó para su casa. Me dio una habitación solamente para mí. Tenía dos hijos más que tenían otras habitaciones. Y también su esposa. Me dio una habitación solo para mí. Y me compró, en ese tiempo, una enciclopedia de ventas con audios. Era carísima. Yo recuerdo que yo me iba para mi trabajo. Me entregaba con alma, vida y toda pasión. Daba lo mejor de mí. Y me venía corriendo para la casa. Ni mi padre adoptivo. Me encerraba en mi habitación. Nunca tenía una habitación solo para mí. Y comenzaba a instruirme y a capacitarme. Y todos los días me iba para mi trabajo. Me entregaba con alma, vida y toda pasión. Tenía entusiasmo. Tenía energía. Tenía actitud. Me regresaba a la casa de mi padre adoptivo. Me instruía. Me capacitaba. Y para no casarlos con historia. Dice él, cuando cumplí 17 años, fui sacado de una revista más exitosa de Latinoamérica como el joven más próspero de los 60. Y me ganaba $4,500 dólares por semana. Comencé a ayudarle a mi mamá. Comencé a ayudarle a mis hermanos. Le conseguí una casa a mi mamá. Y todo iba muy bien. Cuando cumplí 21 años, estaba casado. Tenía un hijo y me ganaba $6,500 dólares al mes. Tenía una casa con piscina. Tenía un Cádiz Lacazul como el gerente que me contrató en mi primer trabajo. Y todo iba muy bien. Pero de pronto, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Comencé a tratar a mi esposa como si fuera mi empleada. Comencé a tratar a mis compañeros de proyecto como si fueran mis empleados. Comencé a presumir. Ya no me entregaba con alma y de toda pasión. Ya no trabajaba los sábados. Ya no me quedaba tarde a trabajar como antes. Ya no me instruía ni me preparaba como antes. Un día, mi esposa me dijo, ya no lo soporto. Usted me trata muy mal. Usted me trata muy mal. Tomó a mi hijo y me abandonó. Me dejó. Y se fue para donde su mamá. A los pocos días, me despidieron del trabajo. ¿Y sabe qué dijeron en mi trabajo? Me dijeron, Alex, ya usted no es el mismo de antes. Ya no hay ese brillo en sus ojos. Ya no hay ese entusiasmo en sus ojos. Ya no hay ese brillo en sus ojos. Ya usted no es el mismo de antes. Y me despidieron. Un amigo mío, para ayudarme, me dio trabajo. Pero como a los dos meses, me dijo, no, no puedo seguirlo ayudando. Usted no es el mismo. Ya no hay ese brillo en sus ojos. Ya no hay esa actitud en usted. Ya no hay ese entusiasmo en usted. Y comencé a ver cómo poco a poco, todo lo que yo había construido, comenzó a irse como agua entre los dedos. Un día, mi casa, ya no era mi casa, me la quitaron. Un día, mis carros, ya no eran mis carros, me los quitaron. Después de ir a una casa muy grande con piscina, ya había un apartamento muy pequeño. A mi hijo me dejaban verlo una vez por semana. Fui el día que me tocó ver a mi hijo. Lo tomé, tenía dos años. Lo llevaba el sábado, lo llevaba al parque a jugar porque no tenía dinero. Y cuando estaba jugando en el parque con mi hijo, yo estaba sentado en la banca y él estaba así, jugando conmigo. Y iba, traía piedritas, yo las daba. De pronto llegó un vendedor de globos con globos multicolores. Y mi hijo estaba agachado con una piedrita y volvió a ver el vendedor de globos. Y los globos eran multicolores y lo deslumbraron. Y mi hijo, los ojos le brillaron y una gran sonrisa se fue corriendo para donde el vendedor de globos con la manita así, para que le diera uno. El vendedor de globos sacó un globo, tomó la cuerda, lo sacó. Y mi hijo iba corriendo, abrió la manita y el vendedor de globos le puso la cuerda en la manita. Él la cerró y se vino corriendo para donde estaba yo, pero muy feliz. Mi hijo, con dos añitos, se vino corriendo para donde estaba yo y me dijo, papá, ¿me lo compras? Papá, ¿me lo compras? Papá, yo lo miré y le dije, claro que sí, hijo. Me quedé la mano en el bolsillo y no tenía ni un solo centavo para comprarle ese globo a mi hijo. Me sentí muy mal, tuve que quitarle el globo a mi hijo. Mi hijo no quería abrir la manita, se la abrí así a la fuerza para quitarle el globo. Cuando se la quité, mi hijo me abrazó la pierna porque él quería el globo. Me regresé donde el vendedor de globos y le dije, tome, señor, le devuelvo ese globo porque no tengo ni un solo centavo para comprarle ese globo a mi hijo. Ese día me sentí muy mal, tomé a mi hijo, lo abracé, fui y lo dejé donde su mamá. Donde su mamá. Me regresé a mi apartamento, que era muy pequeño, y ahí comencé a recapacitar y a preguntarme, Alex, ¿qué has hecho de tu vida? Tú eras un campeón. ¿Qué has hecho de tu vida? Tienes que levantarte. Él cuenta rápidamente, hace aquí le voy a contar la historia, pero él cuenta rápidamente que comenzó a anotar qué fue lo que hizo para triunfar en la vida. Lo anotó y volvió a recorrer esos pasos y ahora estaba aquí en Costa Rica, vivía en Texas, tenía un rancho, tenía ganado, tenía muchos autos, y estaba ahí disfrutando de todo lo que había conquistado. O sea, él se volvió a recuperar. Pero hasta aquí, hasta aquí esa historia, aprendí dos cosas que cambiaron mi vida, que cambiaron mi liderazgo y ojalá puedan cambiar su vida en esta noche. Aprendí dos cosas. La primera que aprendí, cuando en la vida tomas una actitud de ganador, cuando en la vida tomas una actitud de vencedor, la vida te da una posición. Y lo segundo que aprendí, y cuando en la vida cambias la actitud, la vida te quita la posición. Este hombre tomó una posición en la vida, ¿sí o no? Se entregaba con alma y de toda pasión a su trabajo, se instruía, se capacitaba, aplicaba el principio de esfuerzo, tenía actitud, tenía una poderosa actitud. ¿Y qué hizo la vida? Le dio una posición, porque él tenía un comportamiento extraordinario. Le dio una posición. Pero cuando él cambió la actitud, la vida le quitó la posición. Nosotros, a veces nos da un trabajo, y los primeros meses, y los primeros años, o los primeros días, tenemos una actitud. Y pasa el tiempo y cambiamos la actitud. Ya no somos los mismos de antes. Nos casamos y en el matrimonio tenemos una actitud al principio. Pasan los años y cambiamos la actitud. Y cuando en la vida cambias la actitud, la vida te quita la posición. No estoy aquí para decirte que la vida te va a quitar la posición. Estoy aquí para decirte que tenemos que ser caballos azules. Gente con una poderosa actitud. Un caballo azul, un guerrero diferente, un ejército de iguales. ¿Qué vemos aquí? Este hombre se preparó, estudió, investigó, se esforzó, trabajó, vendía empanadas, le ayudaba a su mamá, creó oportunidades. ¡Qué actitud! Cayó, pero se levantó. ¿Qué actitud tenía una poderosa actitud? Tenía un comportamiento extraordinario. Era sumamente pobre, pero la necesidad es la madre de la creatividad. Nuestro propósito es nacer, crecer y tener éxito para poder bendecir a otros. ¿Cuál es tu actitud ante una dificultad? ¿Cuál es tu actitud ante la escasez? ¿Cuál es tu actitud ante la crisis? ¿Cuál es tu actitud en tu trabajo? ¿Ante tu sueño? ¿Cuál es tu actitud ante la casa propia que quieres? ¿Lo estás entregando todo? ¿Sos un caballo azul? ¿Tienes una poderosa actitud? Estoy convencido de que la vida es el 10% de lo que me pasa y el 90% de la actitud con la que reacciono frente a lo que me pasa. Estamos a cargo de nuestras actitudes. De nuestra actitud dependerá si en este tiempo de dificultad triunfamos o fracasamos. Depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Alex creyó en su potencial. Tú tienes potencial. Lo que crees tiende a ser lo que creas. Lo que crees tiende a ser lo que creas. El que cree, crea. Tú tienes potencial para crear cosas maravillosas. Tú tienes potencial para recuperar lo que has perdido. Tú tienes potencial para multiplicar lo que tienes. Tú tienes potencial para convertir crisis en un paraíso de oportunidades. Los mejores días comienzan cuando tú tienes la mejor actitud. Cuando decido, elijo y escojo tener un buen día, todo el día, todos los días. La vida es lo que hace de ella. Hay cosas que pasan. Escucha esto. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y hay otras que tenemos que hacer que pasen. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y hay otras que tú tienes que hacer que pasen. Esperar y esperar que todo vuelva a la normalidad. Esperar y esperar que las cosas cambien solas. Es un insulto a la vida. Tenemos que ser gente de fe. Y fe es creer, hacer y tener. Eso es fe. Fe es creer, hacer y tener. El que cree, hace. Y el que hace, tiene. Hay tres tipos de personas. Los que hacen que las cosas pasen. Los que miran las cosas que pasan. Y los que se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Ni se dan cuenta. El conocimiento, el talento, la experiencia, al título universitario, solos, no sirven de nada. Hay que ponerle lucha, esfuerzo, compañerismo. Esto es actitud. Alex se preparó, pero se forzó. ¿Cuántos talentosos fracasados conozco yo? ¿Por qué? Porque tienen talento, pero no tienen actitud. ¿Cuánto educado fracasado conozco yo? ¿Por qué? Porque tienen educación, pero no tienen actitud. No se fuerzan. A veces nos contratan por el conocimiento. Te contratan por tu experiencia. Te contratan por lo que sabes. Te contratan por el título universitario. Y te despiden por la actitud. No hay gran talento sin actitud, sin esfuerzo. La actitud es la que hace que nuestro talento se convierta en genialidad. No hay gran conocimiento sin actitud. No hay gran talento sin actitud. La actitud es la que hace que nuestro talento se convierta en genialidad. La actitud es mi comportamiento frente a la vida. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. A sonreír, aunque no tengas motivos. A darlo todo para ayudar a otros sin recibir aplausos. Atrévete a ser un caballo azul, un guerrero diferente, un ejército de iguales. Alex, este conferencista mexicano, es un caballo azul. Un guerrero diferente, un ejército de iguales. Él convirtió crisis en un paraíso de oportunidades. Él mostró, proyectó y reveló que en su vida hay una poderosa actitud. Que en su vida hay un espíritu diferente al de la mayoría. Que en su vida hay un espíritu superior. Voy a terminar así ahorita, porque ya se nos llevó la hora. Tenía más ejemplos acá, pero voy a contarles uno más para cerrar. Tenía más, pero siempre se nos va. No sé si es que empiezo más tarde, no sé. Pero se nos va muy, la hora se va como muy rápido. Pero voy a terminar así. Miren qué importante es eso de la actitud de ser un caballo azul. Es importante eso, que usted sepa esto. ¿Por qué este tema es importante? Porque la actitud no depende de otros. La actitud depende de nosotros. La actitud, sus raíces son internas, pero sus frutos son externos. La actitud es un poder interior que Dios puso en todas las personas. No depende de otros, depende de nosotros. Un día brillante depende más de tu actitud que del sol. La actitud no depende de tu jefe, no depende de tu esposo, no depende de tu esposa, no depende de tu compañero del proyecto. Depende de lo que pasa en tu interior. Pero hay personas que la actitud depende de otros. Hay gente que viven como copias y mueren como copias. Si me grita, le grito. Si me trata bien, lo trato bien. Si me trata mal, lo trato mal. Si me saluda, lo saludo. Si no, no lo saludo. Esa es la gente que vive como copias. Pero la actitud no depende de otros. La actitud depende de nosotros. Y le voy a resumir la historia. Esa historia que me pasó a mí, pero se la resumo así. Estando aquí en la casa, fui con un muchacho que vino a ayudarnos a reparar, a remodelar la casa. Fuimos a comprar unos bombillos que hacían falta. Y cuando llegamos al hogar, íbamos a comprar otras cosas. Y él me dijo, vaya a ese lado, ahí vienen los bombillos. Y yo fui a donde venían los bombillos. Me atendió un muchacho que no se sentía bien, que estaba como de mal humor, ¿verdad? Y cuando yo le solicité los bombillitos, me dijo, ¿cuánto necesita? De mal humor, ¿verdad? ¿Cuánto necesita? Yo le dije, cinco. Y él me le hizo los cinco. Yo le puse la mano para que me los diera, los bombillos. Vienen en cajitas. Y él me miró los ojos y me los lanzó en la mesa. Me los lanzó así en la mesa, los cinco. En ese momento venía llegando el constructor y vio lo que este muchacho me hizo. Yo le puse la mano para que me los diera, los bombillos. Y él me miró los ojos y me los lanzó a la mesa. Yo tuve que recogerlos uno por uno y los puse en la caja y les dije, gracias. Gracias. Después salimos y habían, estaban vendiendo afuera unos, para ellos, era para la gente que trabajaba ahí, unos refrescos, unas bolsitas con galletas. Yo compré una y me volví y se le dije a ese muchacho, al que me trató así. Y el constructor vio todo esto. Y cuando veníamos en el carro me dice, don Rudy, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, claro. Me dice, mire, es que yo vi cuando yo llegué que usted le pidió los bombillos a ese muchacho. Él le hizo los cinco que usted le pidió. Usted le puso la mano y yo vi, don Rudy, como él se lo lanzó en el mostrador. Y usted lo recogió y le dijo gracias, lo puso ahí, después le compró eso, le comió y se lo regaló. La pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué usted le compró eso? ¿Por qué lo trató tan bien si él lo trató tan mal? O sea, es una humillación que le danse a uno de las cosas y lo dejen con la mano así. ¿Por qué usted respondió así? Yo le respondí, porque mi actitud no depende de él. Mi actitud depende de mí. Y yo hoy decidí tener un buen día y él no me lo va a quitar. ¿De quién depende tu actitud? Tu actitud depende de lo que pasa en tu interior, de tu historia secreta con Dios. La actitud es una escogencia, es un poder interior. Cuando llevas el sol por dentro, no importa que esté lloviendo afuera. La actitud es una escogencia. Yo puedo decidir, elegir y escoger, tener un buen día todo el día, todos los días. O puedo decidir, elegir y escoger, tener un día terrible, horrible, nada bueno y muy malo. No se contagie con una mala actitud. Gandhi decía, no permitiré que nadie camine por mi mente con sus pies sucios. No permitiré que nadie camine por mi mente con sus pies sucios. La actitud, sus raíces son internas, pero sus frutos son externos. La actitud es una elección. Yo la elijo, es una elección. Nace en el corazón y se manifiesta en forma de entusiasmo, en forma de energía y en forma de frenesí. Todos los días tenemos el poder de elegir. Tú y solo tú tienes el poder de elegir la actitud que quieres tener ante las cosas que trae la vida. El poder más grande, transformador y enriquecedor que Dios ha regalado a los seres humanos es el poder de elegir. Podemos elegir la actitud que vamos a tener cada día. Aunque puedas escoger, aunque no puedas, aunque no puedas escoger el trabajo que te toca hacer, siempre puedes elegir la actitud con que lo vas a hacer. Actitudes, comportamiento extraordinario. Y la vida recompensa de manera extraordinaria a la gente que se entrega de una manera extraordinaria. Dice el libro de la sabiduría. No les he dado a elegir. Hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo que elijan la vida. Y quiero terminar con esta historia que tenía varias ahí, pero hoy vamos a hacer más conferencias. Con esta historia, también acá el libro. Una historia que me enseñó a tener una buena actitud. Un tip está aquí. ¿Cómo hago para tener una buena actitud? ¿Cómo hago? Tal vez ya sabemos que la actitud nos lleva a otro nivel. ¿Pero cómo hago para tener una buena actitud? Es importante utilizar el pensamiento total. Adiestrar mi mente. Adiestrar mi mente. Y centrar mi atención para tener una buena actitud. Una poderosa actitud para ser un caballo azul. Tengo que centrar mi atención en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que me gusta y en lo que me agrada. Cuando usted adiestra su mente y quita su mirada de lo que no le gusta, de lo que no hay, de lo que no tiene, y centra su atención, pon y pone su atención en lo que tiene, en lo que le gusta, en lo que le agrada, genera emociones constructivas como la inspiración, la gratitud y el entusiasmo y el asombro. Esas son emociones constructivas. Y una vez que yo he generado esas emociones constructivas, acciono. Es que hay gente que está accionando en depresión, accionan en preocupación, accionan en estrés, porque su atención está en la pandemia, está en la crisis, está en el trabajo que perdió, está en lo que no tiene. Entonces están estresados, preocupados y deprimidos, y accionan en estrés, accionan en preocupación, y eso se convierte en acciones improductivas. Por eso mi primer trabajo no es de acción, mi primer trabajo es de contemplación. Tenemos que poner la atención, tenemos que primero generar emociones constructivas, el entusiasmo. Nada grande en la vida se ha logrado sin entusiasmo. El entusiasmo mueve al mundo. El entusiasmo es inspiración, emoción, acción y una dosis de creatividad para poder convertir crisis en un paraíso de oportunidades. Tengo que generar inspiración, gratitud, entusiasmo. ¿Cómo lo hago? Con el pensamiento total. Comienzo a pensar, centro mi atención en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que me gusta y en lo que me agrada. Genero emociones constructivas y acciono. Entonces, por eso es importante, donde pones la atención. Pon atención donde pones tu atención, porque le das poder a las cosas en las que pones tu atención. Somos nuestra atención. Pon atención donde pones tu atención, porque donde pones tu atención está tu intención. Pon atención donde pones tu atención, porque donde pones tu atención está tu expansión. si tu atención está en la crisis en la pandemia, en lo que no tiene, eso va a crecer si tu atención está en lo que tienes en lo que quieres, en lo que te gusta y en lo que te agrada eso va a crecer, tenemos que centrar nuestra atención en las bendiciones de Dios, cuando usted centra su atención en lo que usted tiene, en lo bueno que usted tiene se topa con Dios, y si usted se topa con Dios se topa con la abundancia termino con esta historia esta historia me sucedió hace muchos años se la voy a contar así rapidito por la hora me sucedió hace muchos años, muchos años yo fui a San Andrés con mi esposa y esta es una historia sobre caballitos azules yo le llamo caballitos azules, mire que fui con mi esposa a dar unas conferencias a San Andrés y para que usted tenga una idea, nos hospedaron en un hotel lindísimo, tenía un ascensor panorámico precioso, la atención al cliente era nunca en mi vida, me han atendido tan bien como ahí la piscina, para que usted tenga una idea estaba dentro del mar, había que ingresar a un muellecito a entrar a la piscina de agua dulce pero estaba dentro del mar, o sea, usted se metía a la piscina y alrededor estaba el mar, era precioso lugar y las conferencias las teníamos todos los días tres días a las seis de la tarde, de seis a siete y media y a la noche, entonces tenía libre toda la mañana a la tarde y hasta la noche, por y media todos los días trabajaba y estábamos ahí y un día fuimos a disfrutar a la piscina en esa piscina que estaba a la par del mar dentro del mar dése la idea, estaba yo con el agua por aquí ante ojos oscuros ese sol bien rico con las manos estiradas un cóctel de frutas a la par la atención, ahí estaban los saloneros esperando que uno les pidiera algo podría traerlo ahí, a la par de uno, una atención increíble mi esposa, como todas las mujeres nos estaban dentro de la piscina, estaba soleándose poniéndose crema, bronceador y eso ahí y una paz solo ella, yo y otra pareja otro matrimonio estaba por allá y esa paz se ve en las horas del mar disfrutando de ese lugar de pronto se oye una bulla pero increíble, ¿verdad? y alguien que cae al agua y otro cae al agua y otro cae al agua imagínense, llegaron al mismo tiempo como 25 niños edades de 7 a 10 años con dos personas que los cuidaban imagínense ustedes niños de 7 a 10 años una piscina llegaron corriéndose tiraban pringaban de agua gritaban como son los niños de 7 años lo primero que hice fue yo coger el cóctel porque ya me lo iban a botar y vuelvo a llorar a mi esposa y me vuelvo a ir y le hago así como diciendo hasta que llegó la paz que teníamos ¿verdad? entonces yo comencé a observar a esos niños y yo veía algo extraño en esos niños todos traían una camiseta con un nombre aquí que creo que decía Nikos algo así N-I-C-O es algo así eso de que decía toda la historia la puse aquí en el libro decía decía Nikos y comenzaba a correr y unos tiraban al agua a otros y se ponían a reír y habían tres que no tenían vestido daño tres niños ni los dejaban meterse al agua sino que estaban bajo una sombrilla y bien mudaditos pero no se podían meter al agua pero sin embargo se divertían viendo a los demás como empujaban a los demás al agua pero ellos no podían entrar pero ellos decían también a tal persona a tal persona y los tiraban al agua y ellos se reían aunque no estaban participando del agua estaban mudaditos pero no entraban al agua y estaban bajo una sombrilla yo comencé a ver a esos niños y comencé a ver algo extraño en ellos me acerqué a una de las muchachas que los estaba cuidando había dos muchachas cuidando y a cada rato hacían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis a cada rato los contaban ¿verdad? para que no se perdiera uno y eran responsables de los veinticinco niños y yo le pregunté a esa muchacha ¿de qué escuela vienen? ¿de dónde vienen? siempre me gusta preguntar para escribir para poner historias y ella me dijo venimos de Colombia del este de Colombia y yo le pregunté ¿qué significa lo que dice aquí esos nicos? y ella me puso niños con cáncer para soñar cuando me dijo esto ya entendí que era lo extraño que yo veía en los niños y era que cuando se metían al agua a todos el pelo les quedaba muy poquito muy ralito era que estaban en tratamiento y les estaba cayendo el pelo entonces cuando se mojaban el pelo les quedaba muy ralito y eso era de todos entonces yo eso era de extraño que yo veía pero yo la veía ya tan ocupada que no quise ir hablando con ella porque uno dos tres cuatro cinco acá a todos los contaban y yo le estaba preguntando cosas y la estaba distrada la estaba no o sea podía haber un accidente entonces yo quería saber si esos niños el cáncer era terminal cómo los trataban psicológicamente cómo les decían yo quería preguntarle a ella pero no pude entonces me acerqué a una niña como de siete años y quería saber todo esto pero tenía que ser hábil para preguntarle para no herirla me acerqué una niña estaba ahí también a la par de esta muchacha y le pregunté ¿cómo te llamas? y me dice Fanny ¿cuántos años tienes? ¿tienes? me dice siete y yo le dije ¿y qué están haciendo aquí? y ella me dijo es que vinimos a conocer el mar porque mire que nos llamamos niños con cáncer para soñar cuando me dijo eso con cáncer que ella lo dijera eso me impactó ella sabía y nuestro sueño me dice era conocer el mar y nos trajeron a conocer el mar y yo le pregunté ¿qué te pareció el mar? sí me gustó me dice me lo imaginaba más grande el mar era inmenso ni tenía fin y ella me dijo me lo imaginaba más grande ¿verdad? y ya se iba a ir a meter al agua y yo Fanny Fanny espere un momentito para hacerle una pregunta yo quería saber cómo los trataban psicológicamente si el cáncer era terminal si ellos sabían porque ella me dijo niños con cáncer para soñar pero yo no yo le dije Fanny ¿estás en tratamiento? y ella me dijo sí entonces yo le dije qué bueno porque te vas a sanar y ella me dijo no le digo sí porque si estás en tratamiento te vas a sanar y ella me dijo no todos los que estamos en esta fundación tenemos cáncer terminal mire eso me impactó tanto yo le dije ¿cómo? o sea ¿cómo los tratan así? ¿cuál es la terapia que le llevan para que esa niña tan simple tan fácilmente me lo diga? yo le dije Fanny ya se quería ir no Fanny espera un momentito Fanny ¿y quién te dijo eso? ella me dijo mi mamá y mi doctora me dijeron que todos teníamos cáncer terminal yo le dije ¿y quién te lo dijo? me dice mi mamá le digo ¿cómo te lo dijo? entonces ella me dijo es que bueno me dice ay como diciendo ¿verdad? déjeme ir a jugar ¿verdad? eso te pregunto y ya te puedes ir a jugar bueno me dice es que mi mamá me dijo mi mamá me dijo que en el cielo hay un lugar muy lindo más lindo que donde vivimos nosotros más lindo que aquí más lindo que el mar me dice también vuelve a ver el mar y dice más lindo que el mar también es un lugar muy lindo donde hay muchos niños y todo el día están jugando y hay muchas muñecas y muchas cocinitas y muchos jueguitos de trastes para jugar entonces mi mamá me dijo que como ese lugar es tan lindo yo me voy a ir para ir primero a ese lugar lindo donde están todos los niños jugando donde hay niños que ya se fueron también a jugar entonces mi mamá me dijo que yo me voy a ir ahí primero y que después ella llega para acompañarme me dice porque mi mamá no puede vivir sin mí y yo no puedo vivir sin mi mamá mire cuando esa niña me dijo esto acto seguido yo ya tenía lágrimas en mis ojos bueno yo lloro por todo fácil verdad y ya ella se fue pero yo me quedé recapacitando y seguía jugando y todo seguía ese griterío jugando y los niños que no se podían meter al agua que tenían ropa me di cuenta porque después pregunté es que ellos no se metían al agua tres niños no se metían al agua pero siempre se divertían de ver a los demás empujando a los demás al agua porque ya estaban muy débiles y la enfermedad estaba muy avanzada entonces no podían nadar y podían ahogarse por eso ellos no les daban traje al año sino que estaban ahí pero sin embargo estaban gritando y riéndose de ver a los demás como se lanzaban y como lanzaban los demás al agua yo me fui para donde mi esposa y le conté la anécdota y yo le dije me siento avergonzado esa historia me impactó mucho ¿cómo es posible que esos niños con tan poco tiempo de vida que tienen estaban divirtiéndose tenían una actitud de entusiasmo se reían había una energía había un entusiasmo gritos corrían y yo pensé ellos están viviendo lo que tienen están centrados en lo que les queda ellos están viviendo el presente ellos están viviendo lo que tienen están centrados en el presente en su presente en lo que les queda y muchos de nosotros usted y yo tenemos familia tenemos trabajo tal vez tenemos una empresa tenemos salud tenemos vida no estamos enfermos con una enfermedad terminal y la actitud no es la mejor nos quejamos del jefe nos quejamos del vecino nos quejamos del esposo nos quejamos de los hijos y no tenemos una buena actitud ese día yo tomé la decisión de tener un buen día todo el día todos los días de centrar mi atención en lo que tengo en lo que quiero en lo que me gusta en lo que me agrada de tener una actitud de gratitud de ser agresivamente agradecido ese día mi actitud cambió yo le dije a mi esposa mi vida va a cambiar a partir de hoy esos niños me enseñaron aquí yo no puedo estarme quejando de todas las cosas que me agradan voy a centrar mi atención como ellos ellos centraron su atención ahí en lo que tenían no en lo que les faltaba no en que estaban enfermos centraron su atención así son los niños centre su atención en lo que tiene en lo que quiere en lo que le gusta y en lo que le agrada hable de eso nada más y a lo que no tiene y a lo que le hace falta y a lo que no le gusta quítele el único poder que tienen tu atención pon atención donde pones tu atención porque donde pones tu atención ahí está tu vida si tu atención está en la pandemia en la crisis en lo que perdiste ahí está tu energía ahí está tu vida y no vas a tener energía para buscar la solución si mi atención está en lo que tengo en lo que quiero en lo que me gusta en lo que me agrada en Dios en mi familia en la salud en mis inteligencias cuando yo centro mi atención en lo que tengo crece la ley del aumento dice si centras tu atención en tus fortalezas crecerán si centras tu atención en tus debilidades crecerán por eso mi lema ¿sabe cuál es mi lema? piensa, sueña y declara cosas buenas porque a la gente que piensa, sueña y declara cosas buenas les suceden cosas buenas piensa, sueña y declara cosas buenas porque a la gente que piensa, sueña y declara cosas buenas les suceden cosas buenas pon atención donde pones tu atención porque donde pones tu atención está tu expansión porque donde pones tu atención está tu intención ¿qué le pareció? te excusas te excusas te excusas